Hola, soy Rodolfo García y esto es Unísono, el programa federal donde la música de todo el país va a tu casa. Este sábado 8 de agosto a las 19 horas, los grupos y solistas independientes que compartirán su música son Provincia de Chubut, Yamaní Ciudad de Buenos Aires, Alto Bondi Provincia de Córdoba, Ana Robles Provincia de Corrientes, Nino Ramírez Provincia de Buenos Aires, Jorge Minizale y Los Impulsores Provincia de Entre Ríos, Nuitilfait Unísono, el programa federal de música independiente del Inamu Este sábado 19 horas, por Televisión Pública No te lo pierdas